Acá se está realizando solamente la toma de muestra de hisopadona sornasal para pacientes que tienen síntomas gripales para poder descartar si es una influenza o es el mismo coronavirus. El punto está ubicado en la avenida Libertadores, está en la CUMAVI y tres pasos al frente, detrás de la subalcaldía del distrito 7. Pacientes que acuden acá tienen que tener síntomas. Si son pacientes que no tienen síntomas, realmente no los realizamos. Los síntomas gripales como congestión nasal, irritación faringea o dolor de gargantita, olinfagia, fiebre, atragias, malestar general, decaimiento, cansancio. Atendemos a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Por día de 150 a 180 días, aquí en este punto, es un índice del 50% de posibilidad. Aparte de aplicar las medidas de seguridad, las personas tienen que tener el sentido común de que no deben exponerse a la injuria al frío. Injuria al frío es que estén durmiendo destapados, sin cobertor, en ventiladora, en aire acondicionado, tomar mucho líquido frío, bañarse muy temprano, muy de noche, para combatir la calor. Entonces, la mayoría viene, el trabajo cansado, pone su ventiladora y se duerme. Y tres horas de cohesión al frío, esa persona tiene riesgo a agriparse.